En un duelo, mi amado, desconsuelo, y en un duelo, mi amado, desconsuelo, tus armas son la tumba y la selva, la mía es la francesa y la alegría. En un duelo, mi amado, desconsuelo, y en un duelo, mi amado, desconsuelo, y en un duelo, mi amado, desconsuelo, soy una fecha, soy una fecha, soy una fecha, soy una fecha. Si sabes de verdad que yo te quiero, alégrame, María, compañero, y déjate de pena y miseria, olvídate de negro sin sabores, y viste en tu bandera de colores, pues no quiero amar, soy una fecha, soy una fecha, soy una fecha, soy una fecha. Si sabes de verdad que yo te quiero, alégrame, María, compañero, y déjate de pena y miseria, olvídate de negro sin sabores, y ser tu bandera de colores, ¡que confía o no! ¡Soy una fecha, soy una fecha, soy una fecha! Soy una fecha, soy una fecha, soy una fecha.